Hay cosas urgentes e importantes que hacer, Salomón. En malas urgencias y las cosas importantes en mi trabajo las establezco yo. Sigue, por favor, espérame en la oficina. ¿Y a ti qué te pasó? ¿A mí? Por esto, bueno, es una torpeza mía. Lo que pasa es que fue agarrar en una botella, la botella estaba llena de polvo, entonces se me resbaló y bueno, se cayó. Entonces cuando me fue a recoger, fue a recoger los vidrios que se habían caído, entonces me corté la esperanza. Enma, si ya no tienes más nada que preguntarle a la señorita Cristina, por favor, espérame en la oficina. Enma. Ahora te voy a enseñar a catar un vino. Cipriano, por favor. La cata es para conocer y disfrutar mejor el vino. El vino es el resultado de un proceso muy complejo. Y aquel bobo que se beba el vino en un solo trago, se está perdiendo una experiencia sensorialmente mágica. Ya no me imagino. Pero a ti qué más te da, Salomón. No te pongas intenso, mira. Quien tiene para pagarlo, ya es suyo y se lo puede beber como quiera, ¿no? Bueno, recuerda que lo que vas a hacer es ver, oler, degustar y finalmente sentir. Toma. No, 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 así no. Permítame. Te vas a agarrar por el cuello. ¿Aquí? Sí, así no le cambiamos la temperatura al vino. Ah. Luego, lo vas a observar así a contrario. La idea es que el color nos va diciendo sobre el sabor del vino. ¿Qué color ves? Bueno, con el vino, con el rejeito oscuro, ¿no? Más bien es un púrpuro intenso. Lo que nos dice es que el vino que nos vamos a beber, puede que sea un tinto joven. Luego lo vas a girar de esta forma. Así el vino desprende aromas. ¿Eh? Ay, perdón, lo que... Bueno, creo que ya raspe el examen, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, yo no tuve la oportunidad de irme a Suiza como tú no lo hiciste. Tranquila. Yo tampoco fui a Suiza. Ahora lo que vas a hacer es... ...acercarlo a la nariz. Vas a aspirar profundamente. Y lo vas a hacer... Y vas a cerrar eso sufrir. Vas a percibir todos los aromas que me llevas en el vino. Así. Ahora lo vamos a degustar. Pero eso sí, no te lo tragues. Lo vas a dejar ahí en la boquita. Vas a respirar profundamente. Y lo vas a masticar para que lo sienta la lengua. Las exigidas. Los dientes. Así sabemos si es amargo, dulce. O ácido. Finalmente lo vamos a beber... ...o lo escuchas. ¿Qué? Disculpí, lo salmón. No sé, pero a mí eso me parece como... ...antiestético, ¿no? Yo prefiero tragarme y lo hacerme emborracho. Si el sabor te dura mucho tiempo en la boca. Quiere decir que el vino era excelente. Bueno, para mí. Este es el vino que probas, querida. Para poder vender un vino... ...primero tienes que embriagarte de él. Si no, ¿cómo vendes un producto que no conoces? Que no has sentido... ...su placer. Salomón. Mira, yo no quiero tener problemas... ...con Emma... ...o como yo le diría, con naricita para arriba. Pero es que a ti no te diría por qué importar Emma. Ni lo que ella crea o piense. Que únicamente te tengo que importar yo. Porque soy yo quien mando... ...y fui yo quien te contrató. Además de que soy yo el que te puede ayudar... ...a conseguir toda la información... ...para ese documental que quieres hacer... ...sobre la mujer de Judas. Mira, Iván... ...todas esas bondades a cambio de qué. Cristina, yo quiero y necesito confiar en ti. Quiero que me demuestres que tú eres una de las mías. Que eres una persona de confianza para mí. Ay, yo no sé, Salomón. A mí todo este asuntico ya me está poniendo nerviosa. Pareciera que en vez de trabajar para ti... ...estoy trabajando para la mafia. No sé, esto me parece muy sospechoso. ¿Tú sabes que entre tú y yo han pasado cosas raras? Lo de los caballos. Las letras rojas en la pared. La visita en casa de Altagracia. Bueno, y todo eso me tiene muy confundido. A tal punto que no sé de verdad quién eres. Y yo necesito confiar en ti. Yo quiero que me digas si tienes algo que ver o no con Altagracia. ¿Yo con Altagracia? Es verdad que mi mamá la iba a visitar a la cárcel. Pero yo lo único que quiero es hacer un documental sobre ella. Y eso es todo. Yo no tengo nada que ver con Altagracia. ¿Por qué tú piensas eso? Yo no sé qué cuentas raras estás sacando tú. Precisamente. Si tu mamá la iba a visitar en la cárcel, quiere decir que tú y ella sí son amigas. ¿Qué no? Tú me estás mintiendo, ¿verdad? No, Salomón. ¿Qué tengo que hacer para probártelo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Dios mío? Tú dime lo que sea y yo lo hago para que termines una vez con este calamar. Ok. Entonces acompáñame. ¿Vamos? Ya, ya voy. Mira, Salomón, y todo ese espectáculo fue para esto. Para traerme un motel. Esta es la gran prueba de confianza que tú quieres que yo pase, ¿ah? Así es. Exactamente este. Es que ahora entiendo toda esa payasada tuya de que el secuestro y que la cata de un buen vino. ¿A ti te importa un pepino mi trabajo? ¿Tú lo que quieres es acostarte conmigo? No, y no sé por qué piensas eso. Mira, ¿cómo no me va a interesar tu trabajo, ah? ¿Qué clase de hombre piensas tú que soy yo, Cristina? De los peores. Mira, Salomón, si mi aspecto no te lo dice, yo te lo voy a dejar bien clarito. A mí sí me parece que tú eres un tipo atractivo. Bueno, bastante atractivo, muy atractivo. Interesante. Y no te voy a negar que hasta me provoque todo. Pero yo estoy clara de qué es lo que quiero en la vida. Y ese no es el camino. Está bien, me equivoqué. Discúlpame, en algún momento fue mi intención ofender... Mira, ya, Salomón, déjalo así, sí. Esta situación ya para mí es bastante... Mejor nos vamos y lo dejamos así, no hay problemas, ¿eh? Cero rollo. Ey. Mañana te espero a las ocho en punto de mi oficina. Cristina, yo lamento mucho lo que pasó hoy. Mira, cuando veníamos en silencio, yo venía pensando... En lo que hice, en lo que no hice y hasta en lo que dejé de hacer. Y es por eso que estoy avergonzado. Mira, tengo que aceptarlo, me equivoqué. Tú eres sencillamente diferente y es por eso que necesito que me disculpes. Yo ya no sé si creerte, Salomón. Sabes, tú siempre estás con un misterio, con una cosa rara, ¿verdad? Tú a veces dices y haces cosas que yo no entiendo. Siento que todo el tiempo me estás acosando. Que me estás tendiendo una trampa. Es como si me estuvieras engordando para luego comerme. Te pido disculpas otra vez. Mira, Cristina, a mí me han engañado tanto que es por eso que soy desconfiado y trato de cuidarme en las espaldas. Cristina, yo no soporto un engaño. Y dale con los desengaños y la traición, Salomón. Mira, yo no quiero engañarte. Yo lo que quiero es hacer mi documental sobre la altagracia del toro y el comercial. Y eso es todo. Yo estoy aquí para trabajar y punto. Entonces, ¿me disculpas o no? Mira, yo sé que a veces soy muy pesado, fastidioso, malhumorado, un patán. Sí, sí. Ya, Salomón. Está bien, te disculpo. Te disculpa. Bueno, pero si tus disculpas van a ser así insultándote, puedes seguir insultándote, mira. Todo lo que quieras. No, yo no quiero. No. No. No.